Bueno, estamos acá con Sebastián Marrón, que trabaja con Triton en Timbra, acá en Buenos Aires. Así es. Y trabajas también con GNU Health. Y vamos a hacer una entrevista para invitar a las personas a conocer Triton y a participar del proyecto. Bien. Entonces, Ebas, ¿lo que es Triton? Bueno, para mí Triton es varias cosas a la vez. A veces es difícil definirlo porque por un lado Triton es una plataforma para desarrollar aplicaciones, sobre todo aplicaciones de gestión, para desarrollarlas y para correrlas. Por un lado es un framework que te permite desarrollar rápidamente aplicaciones de gestión y por otro lado es la misma que te da la plataforma para ejecutar esas aplicaciones. Por otro lado también nos da un cliente, un cliente nativo para poder acceder y trabajar con esas aplicaciones y también un cliente web para poder trabajar por eso. Eso en cuanto a, por ahí, lo que nos da apuntado a desarrolladores o lo que nos permite como herramienta para desarrollar aplicaciones y ejecutarlas. Por otro lado Triton viene con más de 50 módulos de gestión que podríamos llamar directamente que Triton es un ERP. A mí me gusta decir la frase como suele decirle en el lenguaje Python, Triton también viene con baterías incluidas, viene con contabilidad, stock, producción, es decir, todo es la gestión de recursos humanos, un montón de herramientas que permiten gestionar una empresa y sobre todo con un grado de parametrización y de abstracción que permite a distintas empresas de distintos tipos poder trabajar con Triton. Y por otro lado, en tercer lugar, lo que nos permite Triton de la forma en la que está estructurado es utilizar esos módulos, es decir, la contabilidad o el stock, o tomar lo que nos sirva de esas funcionalidades de gestión para poder sobre eso desarrollar verticales o desarrollar soluciones de distintas problemáticas que pueda tener una determinada empresa o organización. Un caso en el que nosotros estamos involucrados es el caso de GeniUGEL, que es un sistema de gestión hospitalaria y de salud que está desarrollado sobre Triton. Eso es como para mostrar la flexibilidad que tiene la herramienta. ¿Qué hace usted o su empresa con Triton? ¿Cómo trabajas en el cotidiano con Triton? Nosotros no tenemos un esquema cerrado de trabajo con Triton. Triton, al ser una herramienta libre, nos permite nosotros poder trabajar con nuestros clientes de la forma en la que ellos se sientan más cómodos. Tenemos, en algunos casos, nuestro trabajo es dar capacitaciones, dar unos cursos tanto funcionales que ayuden a operar la herramienta en el día a día, o cursos técnicos para programadores para que puedan desarrollar y esto que les decía, de adaptar el Triton a sus necesidades. Eso por un lado. Por otro lado, también nosotros damos servicios para implementar Triton en determinadas organizaciones, para desarrollar, para migrar a nuevas versiones. Bueno, toda una serie de servicios que damos. Generalmente, siempre definimos con el cliente cuál es la forma en la que se llevan adelante esos servicios, pero siempre buscando lo mejor para las partes. ¿Y qué dirías para una persona que desea empezar a estudiar, o desarrollar, o trabajar con Triton? Lo ideal para iniciarse en Triton, para mí, es, por un lado, registrarse en las listas de correo, en las listas de correo de Triton, si es en habla hispana, están las listas de Triton, de Triton S, hay una lista de Triton LAR para Argentina. Por otro lado, también unirse a los canales de IRC, de chat, para poder consultar. En la comunidad de Triton siempre vamos a estar dispuestos a dar una mano a quien la necesite con las primeras consultas. No es que se necesite un grado muy avanzado de conocimiento del lenguaje Python, de hecho, uno lo que hace es aprender a utilizar la herramienta Triton, y con que uno tenga, al desarrollar conocimientos de programación orientada a objetos, ya es suficiente. Y en lo funcional, vienen bien unos conocimientos, por ahí, contables en determinadas áreas, pero es más que nada conectarse a la base de datos de Emo, de Triton, y comenzar a utilizar la herramienta, preguntar las cosas que uno no conozca, y bueno, siempre también está la documentación y las listas de correos donde hay un montón de preguntas. La verdad que esa es una gran base de conocimiento. Y para terminar, ¿cuál fue el momento decisivo para usted o para su empresa empezar a trabajar con Triton? Para nosotros, particularmente, Triton fue, la verdad, como una salvación. Nosotros veníamos trabajando con otra herramienta, hoy en día se llama Duo, en esa época era OpenRP, y cuando esta herramienta dejó de otorgar los scripts de migración, es decir, había que, uno quería migrar a una nueva versión del sistema, y esta empresa dejó de liberar los scripts de migración, y para poder migrar a la versión había que pagarles a ellos, nosotros trabajando con los sistemas médicos, habíamos ayudado a un centro de salud en Ruanda, en África, a trabajar sobre la herramienta, y cuando desde este centro de salud un doctor nos contacta, nos dice, no podemos migrar, nosotros expusimos esto a esa empresa en ese entonces, y no nos dieron respuesta, eso fue decisivo, digamos, y fue justo cuando encontramos en Triton, la plataforma de desarrollo para poder migrar, por suerte pudimos migrar rápidamente, y la verdad es que, bueno, Triton nos da esa libertad, esa libertad de siempre poder migrar de versión, eso está garantizado en todas las versiones, y, bueno, la verdad es que, ese fue el motivo por el que comenzamos a utilizar Triton, pero hoy en día estamos más felices que nunca con la herramienta, porque encontramos una gran comunidad, y una herramienta muy buena a nivel técnico, y la verdad es que compartimos la filosofía de la herramienta también. ¿Quieres decir algunas palabritas para invitar a las personas a trabajar con Triton, a conocer Triton? Sí, desde ya la idea para nosotros es que la comunidad Triton en Argentina, en todo el mundo, siga creciendo, es eso, es una gran comunidad que día a día crece, y creemos que es una herramienta que la verdad, en lo personal no he encontrado limitaciones sobre lo que se puede desarrollar. Sí es una herramienta que todavía falta que la gente la conozca, por eso es que queremos que más gente se una a la comunidad, y desde ya todo nuestro apoyo para ayudarlos en esta etapa de cuando uno ingresa y quiere conocer la herramienta al principio, y bueno, para comenzar a trabajar con ella. Así que sean todos bienvenidos.